La vida es una sola Cuando conocí al Señor Dicen que la vida es una sola Y hay que vivirla tranquila Sin ninguna condición Pero están equivocados Porque mi vida empezó Cuando conocí al Señor Como te lo estoy diciendo Mejor préstame atención No me alcances más tu vida Ven, toma la decisión Que el Señor te está esperando A echarte su bendición Pa' perdonar tus pecados No lo pienses, por favor Como te lo estoy diciendo Mejor préstame atención No me alcances más tu vida Ven, toma la decisión Que el Señor te está esperando A echarte su bendición Pa' perdonar tus pecados No lo pienses, por favor No lo pienses, por favor No lo pienses, por favor Este mundo es traicionero Y aunque usted no me lo crea Está escrito su final Pero Dios está esperando Que tú te entregues a Él Para poder empezar Y cumplir su profecía Y cumplir su profecía Donde no habrá marcha atrás Si hagas uno te arrepientes De seguro morirás Pero si aceptas a Cristo Algo grande pasará Pues derechito pa' el cielo Vivirás la eternidad Pues derech Philippe Sé la confianza Qupleorando sea No lo pienses, por favor